Mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos, en verdad nos tentamos. 11, 23 minutos. La actual temperatura 24 graditos, se despejó un poco ahora, sí, se puso mucho más lindo. La actual humedad 78%. Tengo una cantidad de mensajes... Me imagino. Impresionante, ¿eh? Me imagino. Impresionante. Que ya voy a dar lectura, ¿eh? Pero qué mañana de lunes. Intensa. ¿A qué hora me voy hoy, chicos? A las 5 de la tarde con todo esto me parece que le pego con Dale Power, directo. Yo ya te dije que el espacio de Dale Power está cedido. No, 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 porque después vos le decís así y la producción me sigue agregando cosas y cosas y cosas. Esteban Sánchez es el presidente del bloque del Frente para la Victoria Concejal de Unidad Ciudadana. Está en línea con nosotros a través de tu radio. Tito, ¿cómo te va, querido? Hola, Danilo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿vos? Bueno. Juntaron el ganado el fin de semana. ¿Cómo es la historia? A ver, vinieron todos los concejales. Sí, sí, sí. Dicen que por ahí los peronistas andan medio peleados y qué sé yo. No, a ver, la verdad es que se hizo un encuentro, bueno, como vos seguramente conocés, de todos los concejales de la segunda sección electoral, un poco mirando la problemática no solo en el orden local, sino también la problemática que tiene la región. Es algo que se había, como es, empezaba a trabajar desde hace un tiempo, que no se había dado porque estaba la posibilidad de hacerse a cabo, de hacerse en San Nicolás. Por suerte, bueno, se pudo dar en nuestra ciudad un marco más que importante, más de 50 legisladores, que creo que es algo de 60, 50 y pico legisladores acreditados, y bueno, donde se trató un poco la problemática de la región respecto a la situación y al panorama político. Así que una linda posibilidad. ¿Se habló algo relacionado con el futuro? Digo, sobre todo con el año 2019, que es un año electoral. Sí, a ver, obviamente que más allá del panorama de cada una de las regiones, siempre se pone en discusión el futuro político y cómo avanzar sobre lo que puede llegar a venir en el año 2019, donde, a ver, creo que por lo que charlaban los compañeros y me comentaban de la actividad, el año 2019, el factor denominador, el factor común denominador mirando hacia adelante fue el tema de la unidad y de ver de cómo se llega lo mejor ordenado posible, dando las discusiones que haya que dar mirando al futuro. ¿Trasladaron también la problemática de las tarifas, Tito, a esta reunión? Sí, a ver, un poco el motivador de todo esto fue, vos fijate que nosotros en el Consejo Liberante presentamos esto de la emergencia tarifaria, mirando un poco lo que habían hecho los compañeros de exaltación de la Cruz y mirando un poco lo que se venía dando respecto a la actuación de otros concejales en las distintas localidades y sí, obviamente que el tema trabajo, el tema educación, el tema seguridad y por sobre todas las cosas el tema tarifa tuvo que ver con la reunión y con la exposición de cada una de las comisiones. ¿Por qué no se trató este tema aquí en Varadero, teniendo en cuenta que la Intendente estuvo en la última reunión con los comerciantes que se realizó en el Centro de Comercio? Mirá, nosotros, como te decía, presentamos esta iniciativa en base a lo que vive la gente, en base a lo que viven las instituciones intermedias y en base a lo que viven los comerciantes. Creo que hoy estamos ante un gobierno que no le pone tope a las empresas privadas para que cobren lo que tienen que cobrar, sino que los deja a voluntad de lo que entiendan que tienen que cobrar y de hecho por eso se dan los tarifazos y sí le pone en tope, por ejemplo, a las discusiones salariales de las organizaciones sindicales, no teniendo que pasar más de un 15% y si es posible en tres cuotas. Entonces, creo que lo que pasa en Varadero es pura y exclusivamente una discusión política sobre lo que defiende un espacio y lo que defiende otro. Creo que es el momento de tener que defender o la línea de gobierno que nos gobierna en el orden nacional y en el orden provincial, o ponerse al lado de la necesidad de la gente que la está pasando mal. ¿Y en qué quedó? Porque ustedes habían solicitado una sesión extraordinaria para tocar este tema, ¿verdad? Claro, en realidad presentamos en la primera sesión inaugural el proyecto, entendían desde el oficialismo que había que hacerle algunas modificaciones, nosotros pensamos que podíamos hacer un cuarto intermedio, tratarlo ahí, aprobarlo esa noche, bueno, no prosperó, por mayoría y por el voto del presidente del consejo, Martín Cárdenas pasó a comisión con la voluntad y con la voluntad, sí, el deseo de que salga al otro día en cuerpo en comisión, ahora al otro día cuando se trató en cuerpo en comisión, la verdad que la alternativa que trajeron era algo totalmente distinto a lo que habíamos presentado, no es que había que modificarle algunas cosas nomás, sino que salió con otra alternativa en donde ni siquiera se mencionaba declarar la emergencia tarifaria y bueno, en base a eso y a que entendíamos de que desde el bloque oficialista empezaron a dilatar esta cuestión de tratarlo, de aprobarlo, es que tanto con el Frente Renovador Peronista como nosotros decidimos pedir una sesión extraordinaria en donde el presidente del consejo no lo puede negar porque es obviamente un derecho que tienen los concejales de así hacerlo, para poder definir sobre este tema si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo y a través de las acciones empezar a respaldar esto que te decía con la necesidad de la gente. ¿Y finalmente se le ha puesto fecha o todavía no se ha generado la posibilidad de que se lleve a cabo esta sesión? Mirá, no tengo confirmación, recién hablé al consejo liberante para averiguar del tema, están los compañeros en el consejo también y por lo que tengo entendido, no está confirmado pero se haría el miércoles a las 10 y media de la mañana. ¿Este miércoles? Este miércoles a las 10 y media de la mañana está la posibilidad de que el consejo liberante trate la emergencia tarifaria. Porque acá no se trata, me parece, de una cuestión meramente política, acá lo que se trata es de una situación que les atañe a todos, sean o no del palo. A ver, yo creo que esto que estamos planteando, uno lo puede ver, lo puede palpar, uno camina por la calle, escucha a los vecinos, trata de hablar, creo que los medios de comunicación en este sentido también tienen un rol importantísimo sobre el reclamo y sobre visibilizar estas cuestiones y creo que no se puede esconder la realidad. A ver, me parece que acá lo que nosotros estamos pidiendo es que esta gestión de gobierno tenga una herramienta más, como la ha tenido en su momento con la emergencia económica, para traer fondos en este momento para darle una alerta a la gobernadora de la provincia, darle una alerta a la gestión de gobierno, decir, bueno, en Varadero tenemos esta problemática, nos está pasando esto y vamos a ir todos en la mano para tratar de solucionarlo. Después de la discusión política partidaria se dirimirá en el año 2019 y la gente elegirá si es necesario que tenga que llegar esta gestión o buscará en otro sentido. Pero esto tiene que ver un poco con la necesidad que tiene la gente en el día a día. Tito, entonces la fecha tentativa sería el miércoles la posibilidad de que se lleve a cabo. El miércoles nosotros, nuestra postura, que lo hemos debatido dentro del bloque, es obviamente que lo que respecta al artículo número uno que es declarar la emergencia tarifaria y retrotraer el tema de los precios o congelar en el lapso de un año todo lo que sea aumento, no tiene discusión. Todo lo demás es discutible. Creo que de eso se trata también poder sacarlo con la fuerza del cuerpo. La verdad que no serviría de nada que se exprese la voluntad de un bloque o la de otro, pero que no salga por unanimidad. Entonces estamos dispuestos a hacer las modificaciones que haya que hacerle, siempre y cuando no se cambien las reglas del juego, lo que realmente serviría como una herramienta que declararan la gente tarifaria y que en la provincia vean que en verdad hay cosas que no están del todo bien. Están escuchando ustedes a Esteban Sancio, el concejal del Frente para la Victoria. Tito, te saco de este tema porque ha llegado a mis oídos una versión relacionada con que aparentemente un medio periodístico, bueno, podemos discutir si realmente eso es un medio, pero digo, en fin, lo que hay es una publicación donde aparentemente insisten con que vos habrías de solicitar un informe relacionado con que existiría una denuncia en contra del comisario. Sí, a ver, conozco lo mismo que conoces vos y que mencionas vos. A través de un medio de comunicación se ha manifestado que existe una denuncia por corrupción en la comisaría local, en la máxima autoridad de la comisaría. Lo que nosotros hacemos es, a través de los trascendidos, porque no tenemos seguridad de nada, esto lo quiero aclarar, a través de los trascendidos entendemos que siendo la intendente puede municipar la máxima autoridad de la policía, si tiene conocimiento del tema, si realmente la gestión está sabiendo de algo, se involucra en los trascendidos a la fiscalía, se involucra a ciertos testigos, entonces me parece que es un tema sumamente sensible, puntualmente por la responsabilidad de estar a cargo de una dependencia local, por la responsabilidad que tiene la intendenta dentro de la policía, y por sobre todas las cosas, por los problemas diarios que estamos viviendo con respecto a la inseguridad, en donde creo que la gente debe sentirse protegido y no... debe sentirse protegido, cuidado, y no estar pensando que quienes nos tienen que cuidar puedan tener algún mando de sospecha. Lo único que nosotros planteamos con esto es que el Ejecutivo informe si realmente existe algo de esto o no. Pero ¿ustedes lo toman a esto solamente por una versión periodística? Sí. ¿O tienen algún elemento de prueba? No, 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 a ver, lo tomamos por las versiones, porque sale a la luz, vos sabés que... A ver, para nosotros los medios de comunicación, sea el medio que sea, tienen una vital importancia y función dentro de la comunidad, y yo creo que... Sí, también hay que ver qué lectura hace cada uno, desde cada medio, con qué intención se da a publicar, porque no es casualidad que en ese medio aparezcan publicaciones todo el tiempo en contra de la policía y en contra de la fiscalía. Sí, sí, a ver, sí, seguramente esa es otra discusión y quedará criterio de la gente, seguro, seguramente a ver qué medio elige para informarse, y no, yo creo que nosotros como bloque no estamos para juzgar eso, sí para... creo que en este caso para que si existe algo de eso, si es verdad y si realmente pasa lo que un medio de comunicación planteó, por lo menos se den las explicaciones del caso. Después, te vuelvo a repetir, creo que la gente es grande y sabe el medio que elige y de qué manera informarse, es una discusión en la que yo, viste, creo que yo y el... tanto el loco como yo tratamos de no entrar y... Sí, pero el tema es que es esto que vos también decías recién, no se habla de cualquiera, sino que se habla del comisario. Sí, eso es lo que nos llama, a ver, eso es lo que nos llama la atención y lo que hace que, obviamente, en un debate de la semana pasada, puntualmente el viernes con el resto del bloque, decidiéramos avanzar sobre solamente hacer un pedido de informe para que el Ejecutivo, que es quien debe coordinar todas estas cuestiones, informe al Consejo Liberante y como consecuencia del informe al Consejo Liberante le informará a la población si esto es así o no. ¿Pero en base a qué? Porque digo, ¿qué es lo que ustedes, o a la información que a ustedes les llega sobre qué estaría involucrado el comisario? No, bueno, acá lo que se está diciendo es que el máximo responsable de nuestro pueblo con respecto a seguridad tiene una causa por corrupción, que hay testigos que no se animan a declarar, que hay una fiscalía que está, en cierta forma, trabando que esa causa avance y la verdad que todas esas versiones son periodísticas... ¿Una causa por corrupción? ¿Pero de qué tipo? No, no, no sé de qué tipo, por eso hacemos el pedido de informe. A ver, en ese sentido, cuando existen medios periodísticos que involucran a un funcionario o a un responsable, en este caso de una comisaría, yo creo que el Consejo Liberante debe tener la posibilidad de conocer si esto es así o no. O sea, nosotros no hacemos juicio de valor sobre nadie, hoy se me quede claro. Yo no estoy diciendo que el responsable de la policía, esto que se está diciendo es así. Yo lo que sí quiero saber y quiero que me lo informe el máximo responsable del municipio, simplemente es eso. Ahora, pero está bien, pero más allá de esto, digo, cuando vos tenés en tu poder una información de estas características, imagino que más allá del pedido de informe que le van a hacer a la Intendenta relacionado con este tema, es saber puntualmente y reunir algunos otros elementos, porque yo también puedo decir, sí, mirá, el concejal Sanzio está acusado de tal o cual cosa, solicito un pedido de informe. Está bien, pero basándome en qué, en una publicación periodística, en que ya tengo en mi poder una declaración testimonial, en que ya tengo en mi poder un video, un llamado telefónico, etcétera, porque si no siguen siendo supuestos. No, por eso, en este caso te lo confirmé, ni bien arrancamos con la pregunta, que el bloque en su totalidad decide, en base a una versión periodística, hacer un pedido de informe. Esto lo debatimos el viernes, el elemento que tenemos para presentarlo son las distintas versiones que se dieron en este medio de comunicación y que, bueno, el medio lo confirma, nosotros no podemos confirmarlo, entonces ante la necesidad y la duda que tenemos, la herramienta que los concejales tenemos para poder saber si esto es así o no es el Consejo Liberante. Pero más allá de esto, estaba también leyendo aquí que la producción me acerca, de que había una publicación que decía que el comisario se lo había notificado del artículo 60. El artículo 60, para los que no lo entienden, es cuando hay un delito, un delito penal, si se quiere. ¿Ustedes tienen confirmado eso? No, 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 confirmado no lo tenemos. No, no. Confirmado no lo tenemos, por eso hacemos el pedido de informe, Daniel. A ver, la realidad es esta. Arrancaste la nota preguntándome, te dije que había sido una discusión que se había dado en el bloque, que se da en base a una versión periodística como tanta, que puede ser verdad o no puede ser verdad, pero que para poder tener conocimiento desde el Consejo Liberante, los concejales, ¿qué hacemos? Tenemos la herramienta del pedido de informe. Está perfecto. Seguramente cuando el pedido de informe sea contestado, se nos aclararán las dudas a nosotros y seguramente se le aclarará la duda a la población, porque el concejal termina siendo una herramienta y la caja de resonancia de muchas de las dudas. No, pero por supuesto, pero hay una realidad. A ver, quiero también ser claro en esto, porque lo que estamos diciendo no es una pavada. Estamos hablando de algo que puede llegar a ser delicado y grave. Ahora, yo voy a lo siguiente. Digo, hasta el momento, ustedes tienen versiones, van a solicitar el pedido de informe. Perfecto. Supongamos que existe, continuará la justicia con la investigación. Ahora, si no existe, vos también decías recién, preocupado por la situación que viven muchos vecinos, con el tema de la inseguridad y demás. Digo, y no se está acusando a cualquiera, se está acusando al jefe de la policía. Entonces, digo, después supongamos que el pedido de informe da resultado negativo. ¿Cómo termina siendo por parte de ustedes para después explicarle a la sociedad que lo que hubo fue meramente una versión periodística y no se confirmó nada? A ver, inclusive el Consejo Liberante o el Bloque puede hacer un comunicado solicitado, a ver, explicando cuál fue el resultado del informe. Ojalá tengamos suerte y el Departamento Ejecutivo nos devuelva un informe, porque en estos tres años la verdad que no hemos recibido ni contestación ninguna. Ojalá que en este tema sea así y ojalá podamos ser una herramienta para aclarar y para esclarecer este tipo de cuestiones. En la reunión que tuvimos, no me olvido más, en una de las reuniones que tuvimos por inseguridad, una de las preocupaciones que tenía la policía era el describimiento que la misma policía o el mismo cuerpo tenía muchas veces. Y creeme que con esto menos lo ayuda. A ver, por eso, pero, a ver, acá el problema, Danilo, es, yo no, no, a ver, no quiero ponerme a pensar si ayudo o no ayudo. Ojalá, ojalá esto no sea cierto. Ojalá podamos hacer un comunicado para explicarle a la gente de que la verdad que no existe nada con el máximo responsable de la policía, que ojalá la gente pueda creer en la institución porque entendemos que existen personas valorables. Ojalá esto se pueda dar. Sí, pero que tenemos que entender que el Consejo Liberante es una herramienta que tiene la gente para conocer y, en el momento en el que se informe, hacer después una evaluación sobre si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y en este caso nosotros lo único que hacemos es esto, es decir, bueno, hay un trascendido. Nosotros no tenemos seguridad de nada. ¿Quiénes pueden darnos esa seguridad? Entendemos nosotros que la tiene que dar la intendenta municipal, ¿por qué? Porque es la máxima autoridad dentro de nuestro pueblo que tiene que ver con la policía. Entiendo tu posición y creo que todos estamos de acuerdo en que si existe hay que denunciar todo tipo de situación porque la realidad es esta. Ahora, también lo que creo que como sociedad tampoco podemos permitirnos que en algún momento después esto no termine siendo real y que haya terminado siendo una cuestión meramente política, que haya ido en descreimiento de una institución que es nada más ni nada menos que la que debe velar por nuestra seguridad. No, no, a ver, estoy totalmente de acuerdo porque creo que a las instituciones en nuestra ciudad y en el país creo que todos debemos aportar para fortalecerlas y no para debilitarlas. A ver, yo creo totalmente en una institución como la policía, creo en las distintas instituciones que tienen que regular esto ahora. Creo que mi obligación y mi función es, ante la duda y ante una versión, tratar de investigar y tratar de saber. Seguramente, y te digo de corazón que es lo que espero, que no haya ninguna denuncia, que no haya ninguna situación rara, que no haya nada de esto, voy a ser el primero, si tengo la posibilidad de comunicarme con vos, voy a ser el primero en que voy a salir a decir, la verdad, que quedaron las cosas en claro, no hay nada con... No hay nada con el establecimiento policial, no hay nada con el máximo responsable, o sea, voy a ser el primero en salir a aclarar porque entiendo que tenemos que defender y fortalecer las instituciones. Ahora, tengo que tener ante un medio de comunicación una herramienta para poder conocer, para saber, porque creo que, como te decía, nosotros somos, en este caso, la herramienta que tiene la gente para conocer todas esas cuestiones. Ah, está perfecto. Y insisto con esto, digo, ojalá que se llegue hasta las últimas consecuencias, ¿no? Para saber la verdad, fundamentalmente, tanto si es real como si es mentira esta versión. Que esto termine de una vez por todas, de dejar de ser una versión y se transforme en concreto, ¿no? Ojalá, ojalá sea así, ojalá sea así y ojalá sea para bien. Ojalá, te vuelvo a repetir, ojalá si es una versión, si hay mala intención, si no hay realidad en esto, ojalá estemos hablando la semana que viene, o dentro de dos semanas o dentro de dos días, de que realmente el pedido de informe sirvió para aclarar, para esclarecer y para que la gente siga confiando en una institución de nuestra ciudad, que es de la más importante. Sí, sí, y que se sepa realmente cuál es la acusación, porque hasta ahora ustedes solamente tienen un trascendido de que hay una denuncia, pero no se sabe de qué tipo. Exacto, aparentemente la denuncia es una denuncia por corrupción, pero a ver, por eso te digo, ante esa situación, la responsabilidad de quien se menciona es que nosotros entendemos de que debemos hacer una exposición, un pedido de informe, y que ojalá, te vuelvo a repetir, ojalá vuelva contestado, ojalá sea el primero por ser un tema sensible, por ahí los otros pueden no ser sensibles para la gestión del gobierno, podemos entenderlo o no, podemos estar de acuerdo o no, ojalá venga contestado y podamos hablar dentro de una semana, dentro de un día o dentro de un mes, de lo que pasó, y que a mucha gente le podamos servir para aclarar un poco las ideas y el panorama que tiene con las instituciones, y en este caso puntualmente con la policía. Tito, te mando un abrazo, te agradezco que nos hayas detendido. No, te mando un abrazo grande a vos, y gracias por siempre darnos la posibilidad de charlar. El concejal Esteban Sanzio del Frente para la Victoria, hablando con nosotros. Cada mañana hay un lugar donde escucharse. Cada mañana hay un contacto directo.